En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El cambio de postura de la bancada del PRD en el Congreso de Michoacán al aprobar finalmente la ampliación de licencia a Fausto Vallejo Figueroa, motivó suspicacias y el enojo de panistas por el supuesto intercambio de favores con el gobierno del Estado. En todo lo que sea legal nos van a encontrar y no vamos a regatear, nos vamos a respaldar. Para todo lo demás están los diputados del PRD. Más tarde, Jesús Reina, en rueda de prensa, después de ser ratificado como gobernador interino, rechazó la intervención del gobierno en la decisión de los diputados perredistas. No se compró el voto de nadie, que no había habido absolutamente ningún compromiso de impunidad a favor de nadie. Rechazó que los legisladores perredistas intentaran cambiar su voto a favor de impunidad en torno a las averiguaciones contra exfuncionarios godoyistas. Que no la ha habido porque no me la han pedido. Insistió en que su administración nada negoció con la bancada del PRD. No hubo un proceso de negociación con nadie, hubo un proceso de diálogo, no se negociaron cosas, yo jamás lo haré, ni lo he hecho, ni lo haré nunca. El petista Reginaldo Sandoval se dijo sorprendido de que el PRD haya sumado sus votos a la bancada del partido que ha acusado de malos manejos a la pasada administración perredista. Alfonso Martínez, líder de los diputados del PAN, aseguró que esta suspicacia no significa ruptura o fractura en la relación con el gobierno estatal. Vamos a seguirlos apoyando en lo que sea en beneficio de Michoacán. El jueves, 23 diputados opositores al PRI, de los 40 que conforman el Pleno, crearon un bloque, entre ellos los del PRD, para exigir un parte médico de Fausto Vallejo. De otra manera, ponían en duda aprobar la licencia a Vallejo y, por ende, la ratificación de Jesús Reina. Finalmente, los perredistas desertaron del bloque y dieron su voto a la causa priista. Con información de Fátima Paz Informa, Guasar TV